Soy Daniel Salas y soy peleador de Vale Todo. Es mi vida, eso, las artes marciales, la ecología y el rock. Me acuerdo cuando tenía yo como 8 años y por mi casa yo vivo en un barrio de Estapalapa, un poco pobre. Entonces en mi barrio alguna vez llegaron unas personas de una escuela de Kung Fu. Entonces a mí me impresionó mucho, en unas canchas de hecho fue. Y dieron una exhibición de artes marciales chinas, me impresionó mucho porque hacían acrobacias, formas. Y era impresionante, entonces yo me convencí totalmente y dije, no, yo quiero entrar ahí, yo quiero aprender. En el entrenamiento a veces sí fue un poco difícil porque, como les digo, eran unas canchas en mal estado, viejas. El piso era de pavimento, nunca, nunca, nunca en esas canchas tuvimos unas buenas colchonetas. Teníamos que a veces conseguir unos tapetes para hacer acrobacias, rodar y hacer un poco de piso. Nos lastimamos siempre, pero eso me ayudó mucho. Después mi hermano viajó a Estados Unidos y Brasil y trajo, aprendió nuevas artes marciales, nuevas cosas, nuevas técnicas. Así fue como más me involucré en esto del paletodo. Me metía primero a torneos de kickboxing y después a torneos de grappling solo. Después ya empecé a paletodo. Pero me acuerdo una vez que peleé kickboxing en campeonato. Fue un cuadrangular. Ese estuvo interesante porque me preparé mucho, me preparé mucho, estuve entrenando mucho. Al final de cuentas todo salió bien, me llevé el cinturón y fue un día muy feliz para mí. Raúl Ceng y Luis Cocafuego son mis maestros principales. Raúl es mi hermano, mi amigo y mi maestro, mi super maestro. Yo creo que es de las personas con las que más he aprendido. Bueno, mi familia al principio lo vio como, ah, qué bueno que mi hijo haga algo, ¿no? De disciplina. Que no ande en la calle de vago. Porque yo antes también me salía mucho de mi casa y andaba en la calle. Entonces con esto como que enfocaba más mi tiempo y para ellos estaba bien. A mí me tocó un palacio, yo soy el más chico. Somos dos mujeres y cuatro hombres. A mí me tocó, bueno, ya a comparación de ellos, mucho palacio. Ellos sí, esto fue más duro, no tenían. Vivían en casa de lámina todos dormidos en un cuarto. Mi mamá no tenía dinero para pagar la escuela, ni siquiera para comprar un cuaderno. No tenía niña, o sea, para el pasaje, para ir. A veces ya me tenía que dar justo para el pasaje y ya. Si no, pues quizás no hubiera podido seguir y ir a entrenar, o sea. Muchas cosas, muchas cosas a mi mamá, que le debo tantas cosas. O sea, mis maestros. Tengo amigos que se dedican a la acupuntura. Entonces a veces me curan, me ayudan con las curaciones gratis. Toda esa gente a veces les dedico a todas mis peleas. La juventud tiene mucha energía. Enfoca su energía en algo positivo, ¿no? Que busquen algo que de verdad les guste, que sea productivo para ellos mismos. Que les beneficie a ellos mismos. Que pongan todo desempeño y todo es posible. Todo es posible.